Maluma, pero oiga, bueno, cambiando de tema, vámonos precisamente con Pancho Barraza, que sin duda, híjole, qué mala rachita ha pasado el señor Pancho Barraza, le mandamos un abrazo porque además es un tipazo y es que por supuesto ayer nos preocupó y ocupó esta situación de que se dio a conocer que había tenido un accidente automovilístico y las imágenes que se dieron a conocer, la verdad es que te imaginabas lo peor, querido Roy, si era como, decías, híjole, ¿qué le pasó? Seguro está en el hospital porque las fotos eran pues muy alarmantes, ¿no? Te imaginabas de verdad que el señor Pancho Barraza no estaba nada bien, afortunadamente mandaron un comunicado de prensa, querido Roy, ¿qué dice? Este comunicado dice a los medios de comunicación fans y público en general que lanzaron inmediatamente después de las imágenes y el accidente, dice queremos informarles que la tarde de este 9 de mayo el señor Pancho Barraza sufrió un accidente automovilístico en el tramo de carretera que va de Tepic a Mazatlán. Por fortuna, Pancho Barraza se encuentra bien y ya fue revisado por médicos que confirman su estado de salud. La única y verídica información oficial se hará únicamente a través de su oficina de prensa Star Media Consulting, su casa disquera RB Music y en sus cuentas personales, incluso despuesito de este comunicado donde también se ven las fotografías del auto que quedó completamente pues destrozado y que seguro es una pérdida total. Afortunadamente él comparte que está bien y que dice en algún otro momento que sus conciertos para el próximo 12, 13 y 14 de mayo siguen en pie ya que él está en excelente estado de salud pese al susto. Pero ¿cómo quedó el carro? Es que ¿cómo habrá sido el accidente? O sea, de verdad te imaginas cosas muy feas. Que por ese lado dices qué bueno que se deshaga el coche porque justamente ahora los automóviles están diseñados para eso, ¿no? Para que se haga cachitos. Te duele la parte económica y la parte de lo material, pero al final está diseñado para que ya a ti no te pase nada y que la bolsa de aire igual te pegue, te da ahí una cosa en el cuello, pero ya las consecuencias pueden no ser tan fatales si usas el cinturón de seguridad, si todo el coche pues está hecho para eso. Qué bueno que el coche quedó hecho, bueno, no qué bueno, pero de los males el menor, ¿verdad? O sea, qué bueno que él está bien. Claro, y Pancho Barraza subió y compartió un video y él explica qué fue lo que sucedió. Voy a hacer esta pequeña publicación porque mi teléfono no para, mi teléfono no para. Si es verdad, tuve un accidente hace ratito, un accidente muy aparatoso. Ustedes pueden ver el vehículo en redes sociales, el vehículo destruido, pero bendito sea Dios, yo no tengo ni un rasguño. Estoy bien, este, bendito sea Dios. Algo tengo que hacer aquí en la vida, ¿no? Dios no me ocupa por allá. Estamos bien. Estamos muy bien. Físicamente estoy muy bien. Emocionalmente estoy muy bien. No se preocupen, soy su Pancho Barraza, ese que ustedes quieren ver. Y el fin de semana nos vemos donde están anunciadas las fechas para trabajar. Ahí nos vemos. No se preocupen. Estamos bien. Gracias a Dios. Voy a hacer esta pequeña. Ahí está, ahí está nuestro querido Pancho Barraza aclarando con esta publicación que estaba bien. Incluso esta es ya la publicación que sube estando un poco más tranquilo, pero fue tan, tan inmediata la, la, la comunicación con su familia y todo para que no se preocuparan que hubo, había por ahí uno donde estaba todavía en la ambulancia que luego ya lo acababan de revisar y que estaba muy bien. Pero esta es como la prueba de esas que dicen que cuando te toca, te toca, ¿no? O sea, de que cuando, cuando, ¿cómo es? Cuando es para ti, aunque te quites y cuando no, aunque te pongas. Porque justo después del accidente con el caballo, que a él no le pasó nada y que todo el mundo se preocupó por el caballo, que afortunadamente también está bien. Y ahora con este accidente en carretera donde el coche quedó hecho tirita y él afortunadamente no le pasó nada. O sea, debe tener pues algún, alguna contusión, alguna cosita, pero pues lógico por el movimiento, pero nada grave, ¿no? Se pudo haber ido al hospital o en ambulancia.